les traigo un recorrido como los que a ustedes les gusta un recorrido por la laguna de tres palos pero por la parte de barra vieja lo vamos a llevar a conocer toda esta parte de manglares esta parte de barra vieja que muchos de ustedes no conocen y que deberían de venir a conocer saludos a todos y espero que les guste el vídeo ya saben dejar su comentario aparte de suscribirse a nuestro canal darle like a la página y suscribirse a las redes sociales que les voy a dejar aquí en el primer comentario saludos a todos y bienvenidos al vídeo padrinos ya vamos aquí en la lancha como pueden ver ya tenemos a toda la tripulación está para que vean acá toda la flora y la fauna que tenemos y que es un atractivo que muy poco explorado aquí en el estado de guerrero pero nosotros lo vamos a enseñar para que para que para que se diviertan y para que vengan para que nos visiten tenemos que darnos a conocer en el estado de guerrero y qué mejor que con estos recorridos oigan padrinos estoy impresionado nombre qué belleza yo la verdad no 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 había tenido la fortuna de verdad de venir a este lugar aquí a barra vieja la verdad vivo a 10 minutos de barra vieja y nunca había venido a este lugar la verdad es impresionante esta belleza natural que tenemos y la verdad los invito a cuidarla los invito a cuidar esta belleza porque la verdad si este somos la verdad ahorita que se va a compartir este vídeo somos este privilegiados privilegiados de tener toda esta belleza tan cerquita de nosotros y sobre todo tan hermosa estos turistas felices felices gracias a estos turistas señores nosotros es que vemos lo bello que tenemos aquí en nuestro puerto gracias a ellos gracias a ellos este ellos aman este clima aman hacer estas cosas ellos son los que gracias a ellos nosotros nos vemos los bonitos que tenemos en acapulco que es mucho muchísimo padrino la verdad le voy a decir la neta este un vídeo a su vídeo a su ese si este vídeo no llega a lo mejor a un millón de reproducciones es porque ustedes la verdad son malísimos como seguidores la neta la neta este una belleza natural y de vídeo que les traigo si quieren venir este recorrido ya saben tienen que venirse al restaurante la jungla aquí en barra vieja los atienden mis padrinos benny y francisco este aquí también voy a estar dejando todos sus datos aquí en el vídeo voy a estar todos sus datos para que vengan y los traigan a este recorrido muy bueno él se sabe prácticamente todo el recorrido la historia y te da todo el recorrido prácticamente bien bien hay personas que pues si te dan el recorrido a medias que te dan por un solo lugar y ya se regresan y así pero él te lo da completito por precios la verdad muy buenos muy cómodos así que vénganse padrinitos vénganse y pues visiten acapulco visiten barra vieja y visiten restaurante la jungla la jungla quiterio pero esta flor cuando trae uno al turismo vienen a este recorrido se le hace un collar es en una flor de lirio donde le podemos hacer un collar pues ya se van a dar cuenta cómo hacemos el collar y si el cliente se los pone para que disfrute se sientan más bellos más bonitos y consintiendo al cliente le estamos le ponemos la mascarilla ahorita se le van a poner la mascarilla el collar para que expresan y saludos para mis hijos en eeuu si no es el viernes mis hermanos mis hermanas queremos que nos vengan a visitar también para que den el recorrido no luego no y luego ni quieren luego dice que se la pasan cansados pero pues si ahorita están viendo lo que la belleza que tenemos aquí en barra vieja la verdad me da pena decirlo que nunca había dado este recorrido siendo de aquí de acapulco si es la verdad que que pero y ahorita qué bueno que ya lo di porque la verdad este qué bueno miren a los turistas haciéndonos adiós señores véngase gracias a estos turistas gracias a ellos es que acapulco crece más y más la verdad yo le doy muchísimo las gracias a todos los turistas que vienen y hacen ver lo bonito aquí hicieron el 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 collarcito para que lo ponte nos ponemos nosotros buenísimo si es el collarcito que aquí los esperamos cuando gusten vengan y disfruten aquí en barra vieja con el restaurante la jungla collares gratis collares gratis así que ya está nombre este puro regalado de todo regalado tengo muchos aquí que les gusta lo regalado así que venga se collares gratis para todos y vienen y contratan el recorrido así es collares gratis para irnos véngase si te queda la piel suavecita vale la pena 10 años te vas a quitar la mascarilla 10 años menos negro pero después se queda gris cuando se seca ya que donde quiera que te pongas en la piel se estira te queda la piel suavecita con 10 años que te vas a quitar así que vale la pena vale la pena gratis y gratis nombre no la juventud no 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 los chavos aquí del consejo de la de la página van a quedar impresionados porque saben que es gratis nombre van a querer venir y van a decir si voy gratis si no quieres soltarte en la cara te date cuenta o juntas en tus manos baja te vas a dar cuenta como te quedan suavecita mis modelos ya este que ya no sé la mascarilla de barro que si en los ojitos y un telé todo lo que es la cara y a los 23 segundos puede abrirla bien cosa con la palma de la mano de los dedos puede dejar eso así como es así toda la cara padrinos hace unos días les subí un vídeo de aquí de la barra aquí en barra vieja el vídeo se los tomé en drone ahora pues toca más en lancha ya saben un lanchero o sea en lancha porque yo no tengo helicóptero ni nada eso pero que se los tengo aquí al ras de suelo papitos al ras de suelos vean este espectáculo tan bello que les voy a enseñar mira miren esta chulada miren miren esta belleza huy papá lo tenemos prácticamente todo todo este recorrido es sensacional sensacional la verdad el mejor recorrido que he conocido en historia yo siento que ahorita como es mi primera vez en este recorrido yo siento que ya los demás van a quedar van a quedar muy cortos este es el mejor recorrido espero y ustedes también se animen a venir y les repito aquí no hay nada pagado nada pagado este venganse con mis padrinos francisco y ben y venganse con ellos el mejor recorrido que está súper recomendado y como les digo o sea estaría muy fácil hablar de algún lugar donde están pagando las cosas y hablar bien de este lugar pues aquí no 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 hay nada pagado todo esto es porque nos nace hacerlo así que pues todo todo es bonito la verdad muy bonito ahí como pueden ver aquí el puente de barra vieja que cruza aquí muy famoso porque pues está el restaurante de beto godoy muy bonito recorrido caray qué bellezas tenemos en acapulco nunca voy a acabar no voy a cansar de decirlo qué bellezas tenemos aquí en acapulco somos afortunados aquí tenemos al beto godoy famoso restaurante dicen cuentan que ahí se inventó el pescado a la talla cuentan no creo que sea cierto pero pues es lo que cuentan vamos a decir que sí ahí se inventó el pescado a la talla estamos aquí para quitarnos el barro bueno para quitarse ya nuestra modelo pequeña ya este ya no aguantó el barro en la cara así que ya se lo quiere quitar no Ahora sí, padrinos, vamos a despedir el video, no sin antes pasándole otra vez al padrino Francisco. Padrino, despídase de todos nuestros seguidores, de todos, y pues, vuélvales a reiterar la invitación. Bueno, realmente aquí esperamos a todo el turismo. Está muy bonito lugar, para que vengan a disfrutar, a relacarse. Más que nada que lleguen al restaurante La Jungla, donde los esperamos con los brazos abiertos, donde se van a encontrar como si estuvieran en su casa. Aquí esperamos a todo el turismo. Mejor, mejor que en su casa, porque en la casa les van a dar un regañadón seguro a su esposa, y acá seguro usted los va a atender muy bien con una cervecita. Con una cervecita a un lado, dice de ti. Padrino, muchísimas gracias, gran recorrido. Muchísimas gracias por seguirnos, y pues la verdad, muchas gracias a todos por venir a este restaurante, que sé que muchos de ustedes van a venir con el padrino Francisco para que les dé el recorrido, este gran recorrido. Saludos a todos, y pues nos vemos en el próximo video, que espero, y que sea mañana. Saludos a todos padrinos, y aquí con esta linda toma nos despedimos. Salud. Padrinos, pues ya nos bajamos de la lancha. Espectacular el viaje, la verdad. Me vengo con... De por sí siempre he dejado la boca abierta, pero me dejó con la boca abierta. La verdad superó, no igualó, superó mis expectativas.